La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia no contada. Bienvenidos. Bueno, pues lo prometido es deuda a la carta de don Antonio Fabrés y la situación de la Academia de San Carlos. El pintor y escultor catalán Antonio Fabrés nace en 1854, muere en 1938, fue uno de los más grandes representantes del movimiento realista, cuyos temas orientalizantes y medievales gustaron notablemente en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Recibió artística desde muy temprana edad, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y como otros muchos jóvenes artistas de la época, viajó a Roma, en donde conoció y siguió la línea artística del también catalán, Mariano Fortuny y Marzal. Él vivió de 1838 a 1874. La de Fortuny era una pintura apegada a la realidad, con gran énfasis en la técnica y privilegiaba temas sofisticados, mezcla de mitología grecorromana medieval y escenas de harén. Este tipo de representaciones fue muy popular entre la aristocracia y la alta burguesía europea. Bueno, pues él es invitado a México precisamente para la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Esta Academia de San Carlos es una obra del arquitecto Javier Cavallari. Y bueno, es el que está ahí en el centro, que tiene unos medallones y data sobre 1864. Quiere decir que esto le toca inaugurarlo a el segundo emperador de México, don Maximiliano de Habsburgo. Bueno, y la carta hecha en máquina, que tiene sus hojas foleadas, muy, con un margen perfecto, todavía se algece, está muy bien cuidada esta carta. Dice así, señor presidente general Porfirio Díaz presente, señor de mi mayor respeto y consideración, no me atrevería a distraer la atención de usted en un asunto que, por más que conste, he tomado con la eficacia y empeño que lo caracterizan, al no haberme manifestado el deseo la última vez que tuve la honra de ser recibido por usted, de que lo tuviera al corriente en cuanto ocurriera en este mismo asunto, habiendo transcurrido ya cerca de dos meses desde la fecha en que, por indicación de usted, me permití comunicarme con el señor subsecretario de Instrucción Pública, por medio del escrito que usted conoce, al cual, dicho estimable señor, se sirvió contestarme el 7 de enero, que lo estaba estudiando y del cual absolutamente no he vuelto a saber nada. Y habiendo ya el antecedente de algunos otros escritos y del expediente de tanta importancia, que para los muy respetables conductos de usted y del señor secretario del Ramo, hace más de ocho meses fue puesto en manos del repetido caballero don Justo Sierra, y del que quizá, por lo largo, enojoso del asunto, o por alguna otra causa, aún no he tenido respuesta ni solución alguna. He temido, aún cuando no lo presumo, que el actual se demore lo mismo, y si bien es que patentizaba el maltrato de que he sido objeto por motivos que no está bien decir, en el actual, dado el estado en que están las cosas y que cada día empeoran, acentuándole más que nunca el abandono de mis clases y mi aislamiento en ellas, pues no se cuida nadie de proporcionarlas siquiera de los métodos indispensables y retribuirlos convenientemente, ni de todo aquello que hace falta al grado de que los alumnos aburridos de tantas dificultades vuelven a alejarse otra vez a pesar de mis esfuerzos por animarlos y estimularlos al trabajo. Se hace abstracción por completo de mi persona en todo aquello que, dado mi carácter en la escuela, debiera consultárseme antes de resolverlo, como, por ejemplo, la celebración de una exposición de pinturas que en la actualidad se verifica y que, si felizmente, no sucedió. Muy posible hubiera sido que no fuera la suficientemente honrosa para celebrarse en el primer plantel artístico de la República. Y esta abstracción se extiende aún más en actos oficiales en que creo debiera tomar parte, como es la repartición de premios, juntas de profesores, etc. Y con el espíritu de mortificarme llegan hasta impedirme entrar con libertad cuando lo necesito al taller que para mí solo tengo en el edificio. Me es tanto más penoso molestar a usted con estos asuntos cuando que comprendo que el fin que se persigue al ponerme tantas y tales dificultades es lograr que usted se canse de impartirme su valiosa protección y obligáseme así a prescindir de todo, de tomar una determinación a costa de mi ruina que a pesar de mi inocencia y comportamiento me ocasione tan inmerecidamente. En este estado las cosas y aún haciendo a un lado lo que a mí se refiere creo un deber insistir pues se trata única y exclusivamente del porvenir de los jóvenes artistas y aún del arte mexicano debían haber recibido el impulso positivo y no aparente que deben y que por motivos ya le he expresado lo suficiente a pesar de los esfuerzos del gobierno y de mis vehementes deseos de cumplir la misión para la cual fui traído al país. Aún no he podido realizar tanto más haciéndose la situación para mí exclusivamente difícil y que después de la superior resolución que se dé a mi sincera y respetuosa manifestación abrigo la creencia de que no deberé insistir más en este asunto pues no dudo que esta resolución ha de traer mucho bien al noble fin que la motiva y por esto he creído oportuno poner en el prudente y sabio conocimiento de usted el estado que guardan mis gestiones para que usted determine lo que su ilustrado criterio juzgue conveniente su más respetuoso e incondicional servidor Antonio Fabrés México 15 febrero 15 de 1905 bueno pues ahí está que obviamente como siempre pasa en la educación bueno pues hay grito en el zapato y más viniendo desde arriba y luego don Antonio manda una fotografía a don Porfirio donde una ventana de media luna bueno pues está rota los caballetes están ahí abandonados están todo esto entonces da una nota explicativa al reverso de una fotografía que ya no tiene tarimas que ya no tiene ya se del conocimiento pero entonces don Porfirio Díaz con una carta seriada del 000843 con su monograma de la P y la D que siempre tenía en sus hojas oficiales para escribir su membrete dice así es el borrador de la carta de don Porfirio Díaz a Antonio Fabrés del 17 de febrero de 1905 y es un borrador porque está hecho a lápiz en hoja membretada y dice Antonio Fabrés estimado señor impuesto de la atenta carta de usted del 15 del actual de manifiesto que hablaré con el señor secretario de justicia e instrucción pública dándole conocimiento de sus informes con el objeto que haga una visita a los departamentos a que se refiere y ver la manera de mejorar sus condiciones sin que se crea que es por efecto de la gestión de usted suyo afectísimo servidor don Porfirio Díaz bueno pues que elegancia del presidente el contestarle y sobre todo seguir protegiendo a Fabrés diciéndole que dará las instrucciones sin que se entere que obviamente don Justo Sierra no era nada ingenuo sin que se entere Justo Sierra que ha habido una queja de Fabrés y que por eso el señor presidente pide tome nota tome conocimiento de la situación en la cual se encuentra el maestro Fabrés y la academia de San Carlos que hasta hoy en día sigue en funciones pues muy interesante hay otra carta de Fabrés del 18 de febrero de 1905 en la cual precisamente le dice señor general presidente Porfirio Díaz presente señor de mi mayor respeto y consideración tengo el honor de acusar a usted recibo de su grata fecha 17 del corriente y mucho agradezco si haya servido usted indicar al señor secretario de justicia de instrucción pública la conveniencia de practicar una visita a la escuela al mismo tiempo me permito adjuntar a usted la carta contestación del señor subsecretario de instrucción pública que acabo de recibir y de la que dejándolo al justísimo criterio de usted me abstengo de hacer ningún comentario y únicamente me permitiré decir que si me he tomado tanto interés al hacer algunas indicaciones en lo que se refiere a mi ramo porque no creí tener un lugar tan secundario en la dirección artística del plantel y como también por la dicha carta se podría dudar de la veracidad de mis aciertos me atrevo a suplicar a usted si en si en ello no encuentra inconveniente que la visita que se practique a la escuela fuera con el carácter de particular y de preferencia en la tarde pues así no habrá necesidad de anunciar la fecha en que haya de verificarse y a la vez podría demostrar con entera libertad la justicia con la que hice mis observaciones perdone usted mis respetos molestias y como siempre soy de usted respetuoso y admirable servidor Antonio Fabrés México febrero 18 de 1905 y entonces ahora esta carta el 21 de febrero de 1905 le responde el general Díaz Antonio Fabrés estimado señor con la atenta carta del 18 del actual recibí la que sirvió cursarme y que con esta le devuelvo manifestándole que he tomado nota de su deseo respecto a la visita que el señor secretario de justicia e instrucción pública hará a la escuela de bellas artes de usted afectísimo servidor Porfirio Díaz y luego abajo hay una notita también es un borrador en hoja membretada marcada con la 000850 y dice devuélvasele o sea que quiere decir contéstesele a Fabrés lo que ya se ha acordado así es que pues don Porfirio Díaz para aquellos detractores que dicen que era un indio sin cultura pues puede ser que al principio pero no creo porque él desde un principio arreglaba muebles y era armero y de eso sobrevivía y después cuando le dan la hacienda a la noria a su hacienda por lo del 2 de abril el héroe del 2 de abril cuando expulsa totalmente a los franceses pues era un hombre que no era un hombre inquieto era un hombre que no se quedaba con los brazos cruzados y a ver que le daba el gobierno como muchos tantos y eso no dista de hoy en día entonces ahí está la formalidad tanto del maestro Fabrés como del general Díaz y obviamente la por algo ha de haber sido ahí ha de haber una razón más de poder pero deja en claro que don Justo cierra y lo hemos sabido lo hemos leído que era un hombre sí sabio conocedor pero muy petulante así es que cosa que no dista mucho tampoco de hoy en día entonces pero bueno amigos amigas he cumplido he cumplido con las cartas de Antonio Fabrés y Porfirio Díaz por el favor de su atención muchas gracias amigo Ricardo se despide gracias a los nuevos suscriptores gracias por darle like y gracias gracias por la compra de los dos libros tanto el de breve historia de la educación en México como apuntes breves de la historia de México y otros por el favor de su atención muchísimas gracias y continuaremos con las cartas históricas gracias hasta la próxima chau chau